¿Cómo están? Familia Bonita de Por Fin es Fin. Espero que muy bien, estamos muy emocionados. ¿Ustedes están emocionadas? ¡Uy, muy emocionadas! Estoy con la guapetona de Shemi y de Sharon, que yo soy Andrés, obviamente se me está olvidando presentarme, ni una bonita, pero ya no he visto la anterior temporada ahí de viaje por España, que me mandó un productor de consentido, ¿verdad? ¡Qué consentido! Pocos como tú. Te tienen como una lenilla. Pero bueno, ya estamos en este dominguito, 12 de la mañana, 6 de agosto, y estamos estrenando el primer episodio de la sexta temporada. ¡Qué nervios! ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Mira, muy contenta y por supuesto de estar con ustedes, que son aparte mis amigos, y estamos aquí hablando de un sinfín de cosas durante todo el programa, pero además hay muchos nervios y mucha ansiedad de que ustedes estén recibiendo lo mejor de nosotros el día de hoy. Claro que sí, estamos súper emocionadas, la verdad es que nos encanta estar transmitiendo el primer programa, y con ustedes, con el equipo, yo la verdad estoy agradecimisimísima, y vamos a hablar de muchos... Mísimísima, 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 mísimísima. Sí, súper top, más, más de todo. ¿Cómo estás hablando de la constituyente de Venezuela? Que por cierto, ya es de Venezuela, por si no saben, señoras, ahí en casita. Sí, es internacional. ¿Pero cómo te sientes? ¿Cómo te sientes con un interés de Venezuela? Mira, se puede decir que no estoy chévere, estoy muy preocupada porque con este tema de las elecciones fraudulentas, que cabe destacar que no fueron legítimas, fue una trampa, y lo digo así porque así es, o sea, no tengo que tener ninguna traba en pronunciarlo, por cámara. Pero para quien no sepa, bueno, estamos hablando de la asamblea que se generó con este Maduro, para ver lo de la nueva constituyente. Y sí, estoy muy preocupada porque ya con esto el país pasa a manos de Nicolás Maduro y toda su gente. Que no está nada chévere. Horrible el tema allá. Sí, es una situación muy preocupante porque ya entonces hay menos expresión, menos derechos, o sea, ya todo pasa a ellos, ellos deciden por el pueblo y el pueblo ya no tiene ni voz ni voto. O sea, ya tú te callas que yo decido lo que pasa en tu vida y el resto de las propiedades pasan a ser de ellos, las universidades pasan a ser de ellos. Qué triste. Ellos deciden ya toda tu vida y eso es un tema muy preocupante porque yo tengo gran parte de mi familia allá, entonces me entristece, me entristece mucho saber de qué estamos pasando por esta situación y creo que no hay que normalizarnos. ¿Está duro? Además de que al ser aprobada la constituyente hubo, me parece, 124 fallecidos. Uy, fatal. Todo este tiempo llevamos como tres meses o más en manifestaciones y han existido ya miles de muertos y heridos también, más de 15 mil heridos en Venezuela. Pero de plano no puedes decir nada porque el gobierno... Lo bueno es que el venezolano se revela, tiene un alma fuerte y si nos trancan las puertas por un lado, nos metemos por el otro, pero de que vamos a salir de esta, estoy segura de que vamos a salir si seguimos en las calles y seguimos luchando por nuestro país, que es nuestro. Yo realmente espero que sea justicia, ¿no, Chemi? Claro, tiene que ser justicia de alguna u otra forma, la verdad. Ya vamos a ver. A mí también algo que me preocupa un poquillo, un poquito, es la contaminación. Otro tema, otro tema. Es un efecto invernadero en muchas ciudades, la contaminación está pasando a ser ya un tema, yo creo que de preocupación mundial, porque es algo que realmente, no sé, o sea, ya no está teniendo control, ¿sabes? Y parece mentira, pero es gran cantidad de muertes en el año, es a causa de la contaminación y contaminación vehicular y por desechos. ¿Ustedes qué harían tus semillarias para evitar bajar los niveles de contaminación? ¿Qué les recomendarías hacer en casita? Pues mira, yo recomiendo y lo que yo hago también personalmente en las casas, puedes realmente separar tu basura, empezar por eso, ¿no? La educación en tu casa creo que es fundamental para evitar la contaminación. Creo que aportas un granito de arena, a lo mejor no es en una cantidad grande, pero sí contribuyes a que sea poco. Entonces empezar por separar la basura y empezar también a no usar tanto el coche. Creo que también podemos dejar de usar un poco el auto y empezar a correr. Y aparte desenchufar también los aparatos electrónicos, porque no solo el hecho de apagarlos, sino que hay que quitarlos, desenchufarlos. Apagar todas las luces si no las ocupa. Cerrar el agua cuando nos cepillemos los dientes, que estemos ahí dándonos, cerrar el grifo. Y con esto de separar la basura como no solo quedarnos, sino de orgánica y inorgánica, ¿no? No, 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 no. También separar plásticos, vidrios, inorgánica y orgánica, ¿no? Exactamente, exactamente. Todo eso para que tampoco tengan tantos problemas los jóvenes que recogen la basura. El papel, también los estudiantes que escriban y usen ambas caras de la hoja de papel, cuando impriman, traten de usar este papel reciclado. Pero creo que empieza todo también como educación en tu casa. Entonces tienes que fomentar a tus hijos, a tus sobrinos, a la gente que tengas cerca. Es educación, porque es educación, no es tanto como, no es moda ni nada, es más educación. Y los valores influyen mucho ahí, porque el amor no es solo al ser más, sino a la naturaleza como tal, al ambiente, amor a todo y además respeto también con todas las, en donde estás viviendo. Exacto. Últimamente, fíjense que yo en estas últimas vacaciones, salí un poquito y vi que en algunos bares ya me están dando popotes para que... Bueno, qué bueno. Gracias. Qué bueno, qué bueno. Ustedes se hicieron en vacaciones, yo solamente fui a bares a ver que ya no servían popotes. A conocer, ayúdame a la playita, gracias playita, por favor. Vacaciones, ¿qué vacaciones? Yo todavía no he tenido vacaciones. Bueno, vas a tener, vas a tener. Pero voy a tener y espero también irme a la playita, porque estoy muy blanca, no sé si lo han notado. Te falta una bronceadita. Te falta una bronceadita, trotar un poquito, renovarme, porque yo estoy de acuerdo o pienso que lo mejor que hay que hacer en vacaciones es nutrirse de información, leer, viajar para tener una mayor cultura. Todo eso creo que es muy bonito e importante. Pero sobre todo, bueno, ahorita ya regresando de vacaciones, creo que lo que se echaron es muy importante, nutrirse de lectura y todo, pero vamos a regresar en un ratito, señora bonita, a este su programa. Por fin es fin. Amigos, ya estamos comenzando el programa y nos vamos con esta sección de espectáculos que tanto espera la gente. Para todos ustedes en Casito, espectáculos calientitos y chismes, chismesones a gusto. Uy, sí, lo que esperamos. Y yo pienso que tú no sabías, Andrés, que hablando de la situación de Venezuela, como comenzamos, la canción de Despacito, de Ady Yankee, dio una fuerte declaración en estos días porque resulta ser que Nicolás Maduro, el presidente querido de Venezuela, que de querido no tiene nada, sabe destacar, robó, o bueno, se puede decir que tomó ilegalmente, por decirlo más bonito, la canción de estos tres cantantes de Despacito. Supongo que Ady Yankee no está nada contento. No está nada contento y es que de eso se trata el tema, porque Nicolás Maduro usó esta canción como propaganda política, imagínate, y sabemos de antemano que estos tres cantantes no están de acuerdo con nada de lo que se está haciendo en el país. Pues claro, después de las decisiones que está tomando Maduro en el país y todo, yo, si tomaran mi canción para propaganda política de ese tipo de propaganda, yo estaría totalmente en desacuerdo y creo que es muy válido que Ady Yankee y los demás cantantes que son autores de esta canción estén en desacuerdo con que Ady Yankee esté tomando, perdón, con que Maduro esté tomando la canción, como este jingle, ¿no?, para su propaganda. Y lo peor del caso, lo peor del caso es que acaba de decir Ady Yankee, el reggaetonero, que en estos momentos no pienso ir hasta que se vaya Maduro del poder. Eso, hijo, imagínate, porque no está nada de acuerdo con lo que se está haciendo. Pues no habrá Ady Yankee para los venezolanos durante un rato, no habrá despacito en vivo. Pero está bien, está bien, porque está muy molesto con la situación. Yo también me molestaría si tomaran algo que yo hice para hacer cosas de las cuales yo no estoy de acuerdo. Claro, pero como que en temas más amables yo tengo aquí algo como que te va a gustar, Sharon, y es que posiblemente haya un diario de La Princesa 3. Sí, así es. Anne Harue y el director como que estaban viendo que un don más o menos, pero fue hasta que Julie Andrews se interesó tanto en el tema de volver a hacer un diario de La Princesa 3 que se va a hacer, posiblemente, posiblemente haya. Ah, qué bueno. Sabes que yo siempre quise ser parte de una película así de princesa y toda la cuestión. Es que es bastante bello, bastante bello. Pero aparte, de una vez ya, ahorita que estoy encarrerado, también está Jennifer Aniston, va a regresar a la TV después de 13 años de que se cerró Friends. Va a iniciar un programa con esta Reese Witherspoon y va a estar interesantísimo. Muy interesante. Tal vez se proyecte por HBO o por Netflix, no sabemos, pero va a estar a gusto. ¿A ti te ha gustado Friends? Ay, sí, me encanta. Nosotros nos parecemos un poquito, ¿no te has dado cuenta? Pero es que mira, te tengo otra noticia y es que Belinda, desde que inició su relación con Chris Angel, el ilusionista, como que no ha estado muy a gusto con los rumores que se han propiciado de su relación y es que se reveló en las redes sociales un WhatsApp que decía de que él estaba, lo voy a decir tal cual, revolcándose con las bailarinas y resulta ser que ella los desmintió en las redes sociales. También defendió a su hombre. Dios, pero bueno, creo que se nos han acabado el tiempo, ¿no? Para esos espectáculos de Agua del Chirme. Está buenísimo. Pero, ¿a dónde nos vamos, Sharon? Bueno, ahorita nos vamos a corte comerciales y regresamos con más de Por Fin Es Fin. ¡Gracias!